Aquel que está sentado a la derecha de Dios Al cordero inmolado en sacrificio de amor Aquel que con su sangre mi pecado perdono A Jesús, el Redentor Aquel que está sentado a la derecha de Dios Al cordero inmolado en sacrificio de amor Aquel que con su sangre mi pecado perdono A Jesús, el Redentor A Él sea la gloria A Él sea el honor A Él sea la honra A Él la adoración A Él sea la gloria A Él sea el honor A Él sea el honor A Él sea el honor En el apocalipsis Juan veía a un centenar de millones de seres Alabando y glorificando al cordero Ojalá que esta canción sirva para que vos y yo seamos en la tierra unos de esos que alaban a Dios Ojalá que esta canción sirva Ojalá que esta canción sirva A Él sea la gloria Ojalá que esta canción sirva A Él sea el honor A Él sea el honor A Él sea la honra A Él sea la honra A Él la adoración A Él sea la gloria A Él sea la gloria A Él sea el honor A Él sea el honor A Él sea la honra A Él sea la honra A Él sea la honra A Él la adoración A Jesús sea la gloria A Jesús sea el honor, a Jesús sea la honra, a Jesús la adoración.